¡Suscríbete al canal! Para madres las del convento. Pues a mí este me gusta. Sí, pero para una quermesa. A ver, ven para acá. Ven para acá. A ver, a ver, a ver. Mira, mira. Mira, se te desaparece la cintura, Mirana. Y esto que es lo más lindo. Ya, mamá, que no estás estirando todo. Oiga, mi reina, no tiene uno así más escotado, así más apretadito de acá. Señora, le hemos mostrado nuestros mejores modelos. Imagínate cómo están los peores, hija. Muéstrame más, por favor. Lo que yo me pregunto es cómo va a ser el anillazo que te regalé, Fernando. ¿Has oído hablar del hija? No, no, señora. Mamá, están tocando la puerta. No puede abrir, hijita. Me están haciendo las uñas. Es un picudo. Mira, cargadaso en lana. A ver, mamá, no me estás ayudando, nada. Están tocando. Abre tú, hija. ¿O qué? ¿Quieres que vaya a la pedida con las uñas todas hechas mugre? No, ¿verdad? ¿La señorita Isabela Vázquez de Castro? Sí, soy yo. Me traigo este sabro del banco. ¿Qué es la señora? ¿Qué es la señora? Mamá, mamá, mamá. Llegó la tarjeta, llegó la tarjeta. ¿Tú por ti, papá? Vamos, desbomba. Aquí, por favor. Gracias. Muchas gracias. ¿Chef Cameta? Soy Isabela Vázquez de Castro de las... No, dejémoslo así. Hablamos en aquella cena para el licenciado Lascurán. Sí, sí. Esa noche es mi fiesta de compromiso. Quiero la cena más espectacular de la que usted tenga memoria. Ay, ¿cómo que no puede? Yo le puedo pagar la cantidad que sea, ¿eh? Perfecto. Ay, sí, claro. Sí, sushi. Por supuesto, nigiri, sashimi, yakimeshi. Lo mejor. Treinta personas. De acuerdo. Sí, sí, yo hablo con él. Gracias, chef. Oye, hija, ¿qué es eso del ishim y el akashi? ¿Quién sabe qué? Son platillos japoneses, mamá. ¿Vas a dar pescado crudo de cenar? Sí. Anguila, pez globo, atonaleta amarilla, pulpo erizo. ¡Uy! ¡Qué asco! Mira, ¿no es mejor unos buenos michotes o una pancita, hija? Ay, ay, mamá, por favor, no seas vulgar. ¡Uy! Voy a hablar al servicio de mesas y sillas. ¡Ay! ¿Tienes el teléfono de la orquesta esa que contrataste la otra vez? ¿La orquesta de la maraca? De cámara, mamá. ¡Ay! Así deseamos en mis tiempos. Cámara, pivote y rim. Cámara, pivote y rim.